Muchos dicen que en TikTok e Instagram solo hay superficialidad. Aunque supongo que una parte de la crítica a las creadoras de contenido de esas plataformas es la misma que siempre se ha hecho en cualquier plataforma comunicativa que ha sido disruptiva en la historia. Al alumnado de hoy en día se le pide capacidad de síntesis, adaptabilidad y conocimiento del lenguaje audiovisual. ¿Y no es acaso TikTok una herramienta perfecta para ello? Hoy conoceremos a un amante de la interpretación y la historia, que a su corta edad ha conseguido unir esos dos mundos con una gran habilidad. Algunos pueden pensar que lo más importante son sus 174.000 seguidores en TikTok, pero para nosotros es mucho más. Es de esas estudiantes de las que el profesorado puede incluso aprender más que enseñar. Ella es una genial creadora de memes históricos. Usa vídeos cortos de unos segundos para divulgar la historia a sus iguales. Y lo consigue. Alba, además de ser una creadora de contenidos, es una persona con pensamiento crítico que se cuestiona al mundo en el que vivimos. Plasma esa visión en sus vídeos. ¿Cómo vivían las chicas de su edad en la antigua Grecia? ¿Cómo explicar las complejas relaciones geopolíticas en las dos guerras mundiales con la visión de una joven actual? Muchas veces hablamos de cómo mejorar el aprendizaje de la historia. Y pocas nos ponemos en la piel del alumnado que la intenta aprender. Hoy hablaremos con una joven apasionada de la historia. Hoy conoceremos a una tiktoker que hace memes históricos. Hoy conversamos con Alba Zahenck. Y hoy traemos a Alba Zahenck, una popular tiktoker. Hola, Alba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar con vosotros. ¿Te presentas como una persona que hace memes históricos? Exacto, en tiktok. En tiktok. Y en insta. Y en insta. Pero, ¿realmente quién es Alba Zahenck? A ver, yo separo mi personaje en redes sociales de mí, de yo como persona. Y bueno, siempre me ha gustado mucho el mundo de la actuación, de la historia, que descubrí que me gustaba desde pequeña. Y bueno, mi pasión era ser actriz, es ser actriz. Y a través del tiktok he encontrado la manera de transmitir a la gente mi pasión por actuar junto con la historia. Muy bien. Incorporo la conversación a José Luis de la Torre. ¿Cómo empezaste en tiktok? Pues fue en la cuarentena. A finales ya, cuando ya se podía salir un poco de casa. Había estado trasteando por aburrimiento en tiktok. Y es lo que yo era muy reticente a descargarme la aplicación, porque digo, esto es para perder el tiempo. Pero al final me la descargué. Y vi a una chica que hizo un meme de la revolución rusa. Y me hizo mucha gracia. Y entonces yo hice uno de la primera guerra mundial. Y se hizo viral. Bueno, viral tampoco tanto, pero ahora mismo creo que tiene como 100.000 likes o una cosa así. Y dije, joder, puedo aprovechar esto, hacer lo que me gusta, actuar, estar grabando y tal, y enseñarle a la gente al mismo tiempo. Y Alba, una pregunta. ¿Para ti qué es lo más atractivo que tiene tiktok? Es decir, ¿qué es lo que te hizo saltar tus resistencias y empezar con el tema? Pues el hecho de que se use la música para hacer chistes, ciertas frases de canciones, me parece una herramienta muy entretenida y como que puedes usarla de muchas maneras, no solo para hacer bailes, sino para otras disciplinas, como pueden ser la historia, incluso la política. Oye, Alba, ¿y tu equipo de producción? Porque tenemos disfrazada de Cleopatra, disfrazada de romana, de griega. ¿El equipo de producción es Alba Saek o tiene gente que te echa un cable para los disfraces? No, no, no. Soy yo sola, que desde pequeña me he disfrazado siempre, que tenía la ocasión. Y tengo un baúl lleno de ropa, de todo tipo de disfraces. Y a veces, cuando tengo que disfrazarme, por ejemplo, de griega, de romana, que no tengo una túnica especial para eso, me las apaño con una sabana, como yo puedo, con accesorios que le voy pidiendo a mi familia, diciéndoles, oye, tienes algo que ya no quieras, que no uses. Y al final me echo como un atrecho para todos los vídeos de tiktok. ¿Cómo es el proceso de crear un tiktok? ¿Cuánto rato tardas? ¿Cómo te grabas? ¿Cómo surge? ¿Lo guionizas? ¿Lo improvisas? ¿Cómo es el proceso? Pues depende del tiktok. Depende de si quiero hacer un meme histórico con una canción o de si quiero explicar algo. Normalmente, lo que hago es, bueno, tengo una lista en notas de mi teléfono con ideas y primero pienso en el tema del que quiero hablar. Luego voy a los audios guardados que tengo y miro a ver si puedo hacer algún meme o algún chiste con esos audios que tengo guardados. Y hay momentos en los que no tengo nada de inspiración y no me sale nada. Y luego otras veces que me pongo y es que igual acabo con 20 ideas en media hora. Y bueno, luego está la búsqueda de la información, claro, que normalmente me suelo comprar revistas del National Geographic, que me gustan mucho, o miro artículos en internet y de ahí pues a veces hago resúmenes, esquemas, para luego poderlo aplicar y organizar mi cabeza para decir, vale, esto lo quiero poner y esto no. Mira, yo quería preguntarte desde el punto de vista del profesor, ¿no? Porque yo creo que, aparte de divertirte muchísimo, porque se te nota que te diviertes, yo creo que te sirve mucho para estudiar historia. Porque ordenas, ordenas ideas, ¿no? O sea, muchas veces para hacer un examen lo más importante es tener la idea principal. Y lo demás, si has estudiado vas a leyendo poco a poco mientras que vas escribiendo, ¿no? Pero tener esa idea, a ti te ha solucionado las papeletas. Veo que tienes memes de historia del arte, de historia contemporánea, de historia mundial, ¿no? ¿Te ha ido bien? Bueno, la verdad es que sí, porque muchas veces estás en un examen y dices, no me acuerdo de esto. Y piensas, a ver si he hecho algún TikTok del que pueda yo sacar la información o el punto de comienzo y a través del cual yo pueda seguir. Y muchas veces con la tontería de, vale, es un chiste de 10 segundos, lo vas sacando y te acuerdas. Alba, tontería, nada. Principios de la neuroeducación. Yo quería preguntarte, como decías, ¿no? Que por lo que dices, ¿no? Que hay TikToks que pues tienen más elaboración, otras menos, otras que a lo mejor te salen más improvisado. Un poco por la perspectiva desde ti como creadora, ¿qué TikTok te has currado más y entre comillas ha tenido menos éxito? ¿Y qué TikTok hiciste un poquito, entre comillas, random o mal azar y lo apetó infinito? Vale. Pues mira, uno que me ocurre muchísimo y que TikTok, de hecho, me lo eliminó y lo tuve que subir a Insta, fue una serie, porque eran, creo que, no sé si eran dos o tres vídeos, explicando la guerra mundial con un, la primera, creo que la primera, no, perdón, era la segunda guerra mundial, con un audio que estaba de moda en ese momento, en el que la gente pues contaba sus historias, su vida, y dije, vale, lo voy a adaptar. Y el tema es que como hablaba de Hitler, del nazismo, porque es inevitable, si vas a hablar de la segunda guerra mundial, hay temas los que tienes que tratar, pues hay muchísima censura y, no te voy a mentir, para la primera parte estuve seis horas, una mañana, entre buscar la información, grabar las partes, editar el vídeo, conseguir la ropa, el maquillaje, y para hacer un vídeo creo que era un minuto. Y nada, lo subí y al poco rato me lo quitaron. Y me dolió muchísimo. Vaya, y al revés, el vídeo que entre comillas menos te costó, hiciste un poquito así más de chiripa y luego lo petó. Vale, pues era otra serie de vídeos que eran adolescentes, o sea, cómo se comportarían los adolescentes, bueno, el concepto de adolescencia que tenemos ahora, porque antiguamente no existía, en la antigua Grecia. Y eran tres cosas que eran, pues, típicos usos o comportamientos o cosas que se hacían antiguamente, pues, aplicado de una forma humorística, en el que yo me disfrazaba, pues, de griega, y me ponía sobre un fondo verde, un croma, y enseñaba un poco, pues, cómo era la vida diaria allí, pero siempre desde el humor. Y no pensaba que iba a llegar a nada, y de repente me encuentro con que se me ha hecho viral, con que tiene millones de visualizaciones, y digo, madre mía, pero si es que ni siquiera me he puesto a pensarlo profundamente. Escucho una cosa, ¿y qué te decían tus profesores del TikTok? Pues, descubrieron que tenía TikTok a mitad de curso, y a algunos les gustó, o sea, les gustó muchísimo, me dijeron, qué guay, me encanta esto que haces, y no pareces tú, que esa es una cosa que me dicen mucho también, también mis amigos, que pongo otra voz. Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de curiosidades de la historia. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que tengo un personaje para las redes sociales, y les pareció una forma muy divertida, y de hecho a veces me han, en mi instituto, me han promocionado en el Instagram del instituto, en el que yo estaba, sí. Oye, y recuperando un poco el tema del vídeo este que decías sobre la adolescencia en la antigua Grecia, y todo esto, ¿no crees que uno de tus puntos fuertes es esa capacidad que tienes como de bajar a la historia, al terreno de la vida cotidiana, en otra época histórica, para que se entienda mejor? O sea, ¿no crees que eso es como una cosa muy buena que nos acerca a la historia? Pues puede ser, porque la gente, en concreto en este caso los adolescentes, se pueden sentir más identificados, y pueden pillar el chiste mejor, y luego acordarse en el futuro para los exámenes que tengan que hacer, o simplemente para tener conocimiento, para jugar al trivial. Pero también hay mucho hate, porque hay gente que me dice, ya, pero es que el concepto de adolescencia en esa época no existía, tienes que ajustarte más a la terminología histórica, no puedes poner lo que te da la gana, entonces, ahí está el dilema. Yo creo que los haters están en todas partes, están en todas partes. Si llevas un vestido blanco es que el blanco no se lleva, y si llevas un vestido negro es que el negro es horrible. Pero yo creo que tienes que buscar tu camino, porque, vamos a ver, esto ha sido tradicional, nosotros nos dedicamos a la divulgación de la historia, y cuando tú divulgas historia tienes que esquematizar, y tienes que simplificar, y evidentemente que muchas de las generalizaciones que haces no valen para todos los casos, ni muchísimo menos, pero tendríamos que pensar, ¿qué elegimos? ¿Llegar a la gente y que luego se interese y mire más cosas sobre ese tema, o somos perfeccionistas y los perdemos desde el principio? Porque tú has tenido tus compañeros, y ¿qué opinan tus compañeros de la historia y de las clases de historia que teníais? Pues no sé, no sé. Lo que opinamos todos, que es una forma un poco aburrida de enseñar esos contenidos, como todo muy lineal, y es muy tocho. Y lo opino yo, que a mí me encanta la historia, pero a la hora de estudiarla así, tal y como nos la enseñan, es difícil encontrarle el atractivo. Oye, y en ese sentido, Alba, ¿qué cambiarías de la forma de enseñar historia? Desde el punto de vista del estudiante, ¿cómo sería tu clase de historia ideal? Pues, mucha participación, de más que yo estar hablando, imagínate que, por algún casual, en el futuro soy profesora de historia, más que estar yo hablando todo el rato y soltando la chapa, intentar que, darle las herramientas a los alumnos, y que a partir de ahí ellos pudieran reflexionar sobre esos hechos históricos, y también haría performances. O sea, poder representar hechos históricos, ya sea a través de un debate, o simplemente de una forma más creativa, pues, haced un corto de esto que pasó, que tampoco tiene que estar curradísimo, ¿sabes? Simplemente que creo que son cosas que luego te ayudan a que se te quede, más que mirar en un folio y aprendértelo de memoria. Bueno, es que yo creo que también la calidad y la cantidad no van muy unidas. Si tienes que hacer de cualquier asignatura 15 o 20 temas, pues, es muy difícil hacer temas un poquito interesantes, porque yo creo que más que divertidas, tenían que ser interesantes, ¿no? Es decir, entonces, ¿pero has tenido algún profesor que te ha marcado? Dice, sustitudo. Sí, no, porque explica muy bien. Confiesa, confiesa. Explica muy bien. Y creo que fue gracias a ese profesor, que se llama Adolfo. Y si me ve muchos saludos, te echo mucho de menos. Y fue en cuarto de la ESO que tocamos muchísimos temas de historia. Y fue cuando yo me di cuenta de que la historia era una de mis pasiones. Y es que era la forma de dar la clase, de hacérnosla entender. No sé, me llenó mucho, me marcó muchísimo ese año. Cuarto de la ESO. Y luego, cuando me fui a Canadá, en primero de bachillerato, por unas becas, también tuve otro profesor que era muy, muy bueno. Y sus clases se basaban en, vale, vamos a leer esto, nos vamos a unir todos en una mesa redonda, vamos a dialogar. Y, no sé, me fascinó desde ese momento. Vamos a ver cuánto de trapella, bueno, en catalán decimos trapella, en castellano es traveso. ¿Cuánto de traveso o de traveso ha sido Alba? ¿Cuál fue el último examen en el que copiaste? Nunca he copiado ningún examen. No me digas eso. Te lo juro. Nunca, nunca, nunca. Bueno, espera, espera, espera una cosa. ¿Cuenta escribirte alguna cosa en la mano? Claro, claro. Vale. No, no, y cuenta el haber hecho la chuleta y no utilizarla. Es que nunca he hecho una chuleta. Esa es la historia, que solo me ha apuntado alguna palabra que era imposible de que se me quedara. ¿Y cuál es la clase más tostón que te han dado? Aquello que dijiste, mira, cuando me explicaron los polinomios o cuando me explicaron las declinaciones de griego. A ver, a ver. No quiero volver a pasar por eso. Cualquiera de tecnología. Tecnología. Tuve un año, tercero de la ESO me parece, que a todo el mundo le encantaba el profesor. Yo reconozco que era buen profesor. Pero, mira, yo me quería ir de la clase. Es que no me gusta nada. Que si átomos, que si partículas, chips. Y yo de eso no entiendo nada. No me entra, es que no puedo. ¿Y te has planteado, digamos, profundizar en el tema TikTok? ¿O crees que es una época que ahora, estando en la universidad, vas a seguir, no vas a seguir? Sí, sí quiero seguir y profundizar y seguir formándome, no sé si por mi cuenta o en la universidad. Y igual en un tiempo, cuando me vea yo capacitada y que tenga los conocimientos necesarios, quizás pasarme a YouTube. Ahora vamos a pasar, ¿vale? A una parte un poquito más amena, ¿vale? Te voy a hacer un test rápido, ¿vale? Para conocerte un poquito mejor. ¿Cuál es tu comida favorita? Berenjenas rellenas de tofu y queso. Una comida específica, ¿eh? ¿Playa o montaña? Playa. ¿Pero, pero, la del norte? ¿Concierto o discoteca? Os vais a reír de mí, pero nunca he estado en ningún concierto. Que lo del COVID ha guiado mal, así que discoteca. ¿La tortilla con o sin cebolla? Con, obviamente. ¿Qué clase de terrorista la pondría sin cebolla? Estamos de acuerdo. Si no, aquí termina la entrevista. ¿Qué opinas de la piña en la pizza? Soportable, pero prefiero sin. ¿No te pedirías una hawaiana, entonces? A ver, si mis amigos quieren y yo soy la única que no quiere, pues, como me da igual. ¿A qué lugar te encantaría viajar? Italia. Roma, Florencia... Es que, el arte. ¿Hay algún personaje de la historia que te haya inspirado especialmente? Creo que no. Creo que más bien son los procesos históricos los que me han inspirado. ¿Y qué proceso histórico te ha resultado más interesante? Si se puede... Vale. Me gusta mucho el año 1492. Me parece muy fácil de estudiar. De hecho, o sea, vi la serie de Isabel y me gustó muchísimo. Que además es bastante crítica con los hechos que cometimos los españoles y la leyenda negra y todo esto. Y también me gusta mucho la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, mi época favorita de la historia son los años 80 en España. ¿En España? ¿Por qué? ¿Por alguna cosa en particular? O sea, más que por temas históricos, o sea, obviamente está unido, ¿no? Porque se acabó la dictadura de Franco y empezó la movida madrileña. Y soy muy fan de la música de los años 80 y de la moda. Y mis padres me han contado un montón de anécdotas de cuando ellos tenían su bar, cómo funcionaba la vida, ¿no? La mentalidad y todo. Y, no sé, me parece una época de liberación. Y si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar. ¿Y a dónde volarías? Pues dependiendo del estado de ánimo. Si estoy en un día así de bajón, que digo, me apetece estar sola y, no sé, disfrutar del paisaje y animarme la existencia, pues a una playa. Si te dieran un millón de euros, ¿qué harías con él que sea confesable? Viajar mucho. Mucho, mucho. Y la última pregunta del test rápido. Imagínate que con una varita mágica, ahora mismo, Alba Saeng tiene el poder de cambiar toda la educación de nuestro país y hacer y deshacer lo que quiera. ¿Qué cambiarías? Cambiaría es que empezaría como un poco desde la raíz. Como he estado en Canadá, he visto el sistema educativo que tienen allí y me ha gustado especialmente. No todo, pero ha habido muchas cosas que me han tocado mucho. Más que enseñarles a los alumnos tantos conceptos teóricos para soltarlos en un examen y que luego se les van a olvidar, haría muchas más actividades prácticas. Por ejemplo, a la hora de enseñar historia, pues en vez de estar todo el rato metidos en clase, ir a visitar ciertos lugares o traer a expertos dentro del aula y hacer una clase mucho más intuitiva de las que estamos acostumbrados a hacer. Me acuerdo de que en Canadá había muchísimas asignaturas que en España no tenemos, como puede ser cocina. Realmente son cosas que luego te sirven para la vida y a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho porque luego he aprendido un montón de cosas sobre nutrición, alimentos y que se podían aplicar dentro de España. Y más que hacerlo todo tan teórico y que seguimos con una educación que teníamos hace 40, 50 años, que no veo que haya muchísima innovación, simplemente como para generalizar y resumir todo lo que he dicho, hacer un sistema educativo mucho más práctico del que tenemos y que la gente realmente estuviera dispuesta a esforzarse en clase y a estudiar, pero porque les gusta, porque les apasiona, porque tengan que sacar una nota. O sea, salir de clase diciendo, vale, he aprendido algo. No salir de clase diciendo, esta tarde tengo que estudiar 6 horas porque mañana tengo un examen y al día siguiente se me va a olvidar y esto me da igual. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a otra parte, similar pero no igual, que se llama Ronda Rápida, en la que yo te soltaré una serie de conceptos o frases y tú tienes que decirme lo primero que se te pasa por la cabeza. ¡Empezamos! El primer concepto es TikTok. Bailes, música, cultura, mucho hate, hipocresía y pérdida de tiempo, pero también educación. Los romanos se copiaron casi todo de los griegos. Vale, eso es mucha generalización, sirve para hacer muchos memes, pero hay que ponerle muchos matices a eso, porque nosotros también nos hemos, por ejemplo, la religión cristiana se ha copiado también de la religión egipcia. Y así todo. O sea, es una secuencia en la historia, todo. ¿Actriz de doblaje? ¡Ay! Se me ha olvidado su nombre. Y mira que la he estado investigando y la he estado stalkeando un montón y me he leído su vida entera. Se me ha olvidado, lo siento. ¿Qué voces hace? La de Hermione Granger, en Harry Potter, por ejemplo. Podríamos acabar muertos o incluso peor expulsados. Hostia, se te da bien, ¿eh? Se te da muy bien. Vale, siguiente concepto. La revolución francesa. Libertad e igualdad. El cuadro de Delacroft, aunque no pertenece a la revolución francesa, sería las revoluciones posteriores. Acabar con el Old Regime, el absolutismo. Nuevo sistema internacional. Todo bien. Iphone. Rivalidad con Samsung. Potencias como China y Estados Unidos. Rivalidad. Hijos. Dinero. Poder económico. Instagram. Mucho postureo. Política. Influencers. Cultura también. Y... Ay, sí. Y muchos... ¿Cómo se llaman? Muchos sims. Vale, pues es una cosa que... Yo, por ejemplo, también hablo con otros... Con otras cuentas de arte, de cultura y tal. Y hay mucha gente que nos sigue, no por el contenido que subimos, sino porque intentan ligar con nosotros y con nosotras. O sea, yo tengo recibido muchísimos mensajes de, en vez de decirme, no sé, me gusta tu trabajo y tal, de, qué guapa eres, tomamos algo. Y yo, chico, no te conozco de nada. Los dos últimos conceptos, el primero que me quedaba, revolución rusa. Comunismo, Lenin, Stalin, el Char, Nicolás II, Primera Guerra Mundial, Trotsky, el hate hacia Trotsky, Anastasia, nueva doctrina económica, no sé qué más cosas decir. Y el último concepto, sistema educativo canadiense. Mucha práctica, intuitivo, salidas al exterior, profesores muy cercanos a los alumnos, importancia del deporte, de las artes y de la música, más que de otros campos, poder de elección. Y no se te evalúa tanto por tus notas, sino por tus aptitudes. Básicamente. Pues hasta aquí la ronda rápida ha ido bien. El último jueguecito divertido tiene que ver con lo de las actrices de doblaje y es un poco, bueno, es muy creativo. He pensado que podíamos hacer un juego en el cual yo te digo una época histórica y tú tienes que representarlo. Yo lo intento. Primera época. Eres un adolescente, aunque eso técnicamente no era del todo así, en la Antigua Grecia. Vale. Espera, ¿mujer o hombre? Mujer. Hola, soy mujer en la Antigua Grecia, me tengo que quedar en casa, en el oikos, porque ese es mi deber, mientras mi marido se va a politiquear. Eso en el caso de que estemos, obviamente, estemos en la sociedad alta en esta época y nada, mi papel como mujer se restringe básicamente a eso. Segundo escenario. ¿Vale? Eres un hombre, en este caso, un ilustrado en la Revolución Francesa. Vale. Es nuestro deber derrocar al poder absoluto. El rey está ahí, no está ahí por la gracia de Dios, somos nosotros el pueblo los que tenemos la soberanía de nuestra nación. Tenemos que acabar con ellos, están haciendo cosas que no hacen bien al pueblo. Vamos a desarrollar un nuevo método de matar que se va a llamar la guillotina y vamos a acabar con ellos. Prácticamente. Una chica de 20 años, en los años 80, en la movida madrileña, yendo a un concierto de tu artista, en la movida madrileña favorita. Yo he quedado con mis amigas, no hay teléfonos, así que quedamos en la plaza del pueblo. Vamos a la verbena porque hay un festival que se va a llamar la luna de los años 80 y van a venir artistas internacionales. Van a venir Mecano, los Ronaldos, por ejemplo, y vamos a estar toda la noche de fiesta porque es el momento de liberación. Ya podemos llevar lo que nos apetezca. No tenemos que seguir esas normas sociales durante la dictadura y vamos a pasar la mejor noche de nuestra vida. Creo que es importante utilizar las redes sociales, especialmente TikTok, para transmitir a los jóvenes y no tan jóvenes la cultura. En este caso, en mi caso, la historia, porque creo que estamos muy acostumbrados a consumir mucha información de forma rápida. Esos 15 segundos, hacemos swipe y pasamos a lo siguiente. Bueno, pues que esos 15 segundos o el rato que estemos en TikTok no nos sirvan para perder el tiempo y para ver cosas que no tienen ninguna implicación más allá de lo que estáis viendo. Pues creo que podríamos aprovechar este tiempo, estos 15 segundos, para hacer que los jóvenes y las personas que estén interesadas en la cultura puedan aprender de una forma rápida e intuitiva y que puedan aplicar estos conocimientos en su vida y en sus vidas, pues no solo estudiantil, sino también en la vida social y en la vida pública. Y que sirvamos para algo, que los influencers que hacemos temas de cultura estemos ahí y que se nos tenga en cuenta, ¿no? Que espero, o sea, me gustaría mucho que las aplicaciones como TikTok nos sacaran mucho más en la página de Para Ti. Porque creo que es importante que la gente tenga una cultura general y nosotros podemos ayudar a hacer esto, utilizando la tecnología del siglo XXI.